Pasaré 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 No lo tengo miedo Si estás pasando pruebas No temas Ni te desanimes Porque muy pronto te pondré el anillo en tu mano derecha El anillo de la autoridad Y pondré calzado de identidad sobre tus pies Y con ellos quitará la serpiente Y nada te hará daño ¡Aleluya! 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 Las pruebas duelen Las angustias duelen Pero muy pronto lo levantaremos No tenemos miedo a las pruebas Pasaré 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 mis pruebas Pasaré mi desierto No lo tengo miedo Pasaré Pasaré mis pruebas Pasaré mi desierto No le tengo miedo ¡No! Porque tú, mi Dios Estás conmigo Y tú, mi Dios Estás conmigo Tú, mi Rey Cosas grandes se aproximan Cosas grandes voy a ver Cosas grandes Cosas grandes se aproximan A mi vida Oh, Dios mío Cosas grandes Cosas grandes se aproximan Cosas grandes voy a ver Cosas grandes se aproximan A mi vida Oh, Dios mío Mi amado Mi amado habló y me dijo Amada mía Ven Levántate Y adiós Cuando mi alma Está latina Cuando me siento solo Abrázame Cuídame Guárdame en tus brazos Padre Guárdame en tus brazos Sosten mis manos Para que mis pies no resbalen Guárdame Pasaré 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 mis pruebas Pasaré mi desierto No le tengo miedo Pasaré 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 mis pruebas Pasaré mi desierto No le tengo miedo Porque tú, mi Dios Estás conmigo Tú, mi Rey Porque tú, mi Dios Estás conmigo Cosas grandes se aproximan Cosas grandes voy a ver Cosas grandes se aproximan A mi vida Oh, Dios mío Cosas grandes se aproximan Cosas grandes voy a ver Cosas grandes se aproximan A mi vida Oh, Dios mío Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios Que Dios Díganos que le aman Cosas grandes se aproximan Cosas grandes se aproximan Cosas grandes voy a ver Cosas grandes se aproximan A mi vida Oh, Dios mío Cosas grandes se aproximan, cosas grandes voy a ver Cosas grandes se aproximan, a mi vida oh Dios mío Cosas grandes veremos, mi misterio y tu acolución y milagros Tiempo ha llegado, levántate, vamos peleando la buena batalla Sí, Fabrizio Jesús